Cuando miro los cielos arriba Siempre hay un poco de familiaridad Ya prepárate para la noche Duerme hasta el próximo día brillante El sol se va, pero nunca para siempre Dar un paseo con aire fresco Hay un poquito de viento en mi cabello La mejor nación, la hibernación Esperar un rato es quizás la solución El sol se va, pero nunca para siempre ¡Gracias! 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 Gracias.